Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a los anfitriones, al rector de la Universidad de Salamanca. Estamos en el Parque Científico de la Universidad, al alcalde del municipio de Villamayor. Por supuesto, a Miguel Ángel, el CEO de Neurofix, al presidente de la Diputación y al consejero de Sanidad. A todos los que aquí representan al resto de instituciones, incluido al delegado territorial. Dicho esto, visitamos una empresa biotecnológica, después de las intervenciones tanto del rector como del CEO. Eso ha quedado meridianamente claro. Pero es verdad que hay que recordar también que es una empresa biotecnológica muy joven, porque fue fundada en el 2015 y además muy joven porque con la mitad de su equipo menor de 40 años, estamos hablando de una edad media desde luego muy importante, Neurofix Pharma. Por tanto, enhorabuena a ti Miguel Ángel, a toda la empresa, a vuestro éxito. Desde luego es un proyecto muy importante, lo has explicado tú mejor que yo, pero sobre todo vuestra capacidad para creer y para ser capaces de atraer inversores. El fármaco que desarrolláis es la esperanza para muchas personas que tienen lesiones medulares para superar y soportar el dolor de quien tiene esas lesiones medulares. Los ensayos clínicos están muy avanzados, van a tener resultados muy positivos. Los próximos días lo vais a presentar y yo me siento muy satisfecho de esto. Conoces bien, Miguel Ángel, la importancia que le damos desde el Gobierno de Castilla y León a la innovación, a la investigación y además también a la colaboración entre el sector privado y el resto de instituciones públicas. Y yo creo que habéis encontrado el mejor socio, que es la Universidad de Salamanca. Conoces bien como destacado participante del programa de formación de gestores de IMAS de Masí y de la Junta de Castilla y León. Además, has vivido de primera mano el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Tú lo has planteado. El apoyo desde Iberaval, las ayudas del ICE. Vamos a trabajar en el futuro con la colaboración de Sodical, que es otra empresa que financia la Junta de Castilla y León. En fin, yo creo que todo el mundo tiene claro que el Gobierno de Castilla y León respalda los proyectos que generan actividad económica, crean riqueza, crean empleo en toda la comunidad y las oportunidades existen en Castilla y León. Y las oportunidades existen en Castilla y León si las personas como tú, como vosotros, tenéis la iniciativa. Yo quiero deciros que nosotros, el Gobierno de Castilla y León, estaremos, como siempre, a vuestro lado. Y desde el Gobierno de Castilla y León, me vais a permitir que aproveche para dar unas cifras generales. Estamos volcados con la investigación. Son 438 millones de euros para los proyectos de IMAS de Masí en todos los ámbitos de la comunidad, en todas las provincias de la comunidad. Eso está en el proyecto de presupuestos para el año 2023. Y hoy, pues, insistir en la apuesta por la investigación biomédica para producir medicamentos, para producir productos sanitarios que mejoren la protección y el bienestar de las personas y que también sirvan para generar oportunidades, riqueza y empleo en nuestro entorno. En los últimos cinco años, hemos apoyado en Castilla y León casi 80 proyectos, de los que han surgido siete patentes y cuatro modelos de utilidad. Están teniendo también muy buenos resultados institutos de investigación, como el Ipsal, que desde su creación ha pasado de 54 grupos de investigación a 78, con casi un millar de investigadores. Vamos a seguir apostando por el desarrollo del Ipsal, tanto como por trasladar los objetivos, los resultados, para la creación de oportunidades, la transferencia de resultados y la generación de oportunidades en Salamanca y en Castilla y León. Y vamos a apoyar cada vez más el talento emprendedor a través de las incubadoras de empresas que pondremos en marcha en Salamanca, una de ellas, Biosanitaria, para seguir demostrando, como habéis hecho desde Neurofix, que con voluntad, con talento, con apoyo de instituciones, la universidad, el gobierno de Castilla y León, pues somos capaces de conseguir el objetivo. Las empresas jóvenes como vosotros triunfáis en Salamanca y en Castilla y León, y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, porque vuestro éxito genera oportunidades, riqueza, empleo y mejora la calidad de vida de las personas de Salamanca y de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.